Minutos de nerviosismo se vivieron la tarde de este jueves en este subcentro de salud pública, ubicado en la cabecera cantonal de San Borondón. Esto luego de que sujetos armados atacaron a tiros a una pareja y su pequeño hijo de seis años, quienes esperaban en los exteriores del establecimiento. Según testigos, el hombre de 27 años trató de refugiarse en el interior del subcentro, pero los criminales lo persiguieron y continuaron disparándole. Se conoció que las tres víctimas resultaron heridas. Sin embargo, el padre de familia fue hospitalizado en condición crítica. Tras la balacera, la atención en este centro de salud se suspendió. Aunque los agentes de la policía acudieron al lugar a recoger indicios, no dieron declaraciones ante la prensa, por lo que no se confirmó el estado de los heridos. De igual forma, hasta el cierre de este reportaje, las autoridades del Ministerio de Salud no se habían pronunciado sobre el ataque.